La energía solar, es aquella obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol. Es energía renovable, y no contaminante. Y si bien es de acceso gratuito para los usuarios, el costo de los sistemas para su recolección, la hace inviable para muchas actividades. Durante un año, el sol arrojará sobre la tierra cuatro mil veces más energía que la que vamos a consumir. Alrededor de 174 mil millones de vatios. A partir de la radiación solar, podemos obtener calor, y electricidad. El calor, se capta mediante colectores térmicos, con los que se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial, o bien para calefaccionar ambientes. La electricidad se capta a través de celdas solares fotovoltaicas, dispuestas en paneles. Las que convierten la luz en electricidad. La energía así obtenida, puede utilizarse de manera directa, o ser almacenada en acumuladores, para utilizarse de noche. Con el perfeccionamiento de los sistemas colectores, y la disminución de costos de instalación, la energía solar es un serio postulante a resolver los problemas energéticos de las generaciones futuras.